Mis amigos, esta es mi vida, acaba de temblar y ni escuché la alarma sísmica, no, no sé qué vaya a pasar. Buenos días, amigos, pues está temblando, nos despertó la alerta sísmica, pero todavía no se siente que tiemble, nos despertamos espantados. Empezó a donar la alerta sísmica, desperté a Ryan y ¿saben qué hizo? Cuando llegamos a la puerta me empujó para que muriera adentro. Gracias, culero, güey. Todo bien, todo en orden, no pasó nada, me cae que me despierto tan temprano, yo no puedo dormir, me voy a sentir mal todos los días. Oigan, la que no está acostumbrada a los temblores, yo no escuché nada, no sentí nada. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Hoy sonó la alerta sísmica, valiendo verga desde temprano. Por eso es que estoy despierta, ahí voy a salir a trotar porque tampoco Adel en los miau. Que por cierto, faltan como dos semanas, ya, ya, ¿votaron por mí? Ey, pues estoy regresando a mi depa porque hace literalmente unos ocho minutos sonó la alerta sísmica. Entonces todos desalojamos, me tuve que poner tenis, playera y bajar tranquilamente, pero pues la verdad no se sintió nada. Entonces, pues todo bien, amigos. ¿Cómo están ustedes? Investigando, dicen que el terremoto temblor fue en Chilpancingo y fue moderado, o sea, no fue muy grave. Entonces, pues voy a checar en Twitter, pero no creo que haya habido daños en alguna parte del país. Entonces, esperemos todos que todo esté bien y pues bonito día, amigos. Bueno, investigando un poquito más, en efecto no hubo daños. El sismo no fue en Chilpancingo, fue en el suroeste de Arcelia, en Guerrero. Un sismo de magnitud de 5.3 grados. Qué bueno que todos están bien y yo no sabía la existencia de Arcelia, Guerrero, así que saludos para allá. Todo bien, amigos, todo cool. Va el día muy bien, estoy viendo muchos comentarios preocupados por mi historia pasada. Estoy bromeando, amigos, es una broma, humor saludable. No se me preocupen. Ahora estoy leyendo muchos comentarios que dicen que tremenda actuación la mía. Por supuesto, amigos, yo soy un profesional en eso. Si temblor les voy a México, no escuchen la alarma, estoy bien. Un cotorreo saludable. Amiguitos, pues aprovechando que el temblor nos despertó temprano, venimos a hacer los estudios. Estamos aquí en los laboratorios. Porque hay que estar bien de salud, ¿no? Hay que estarse checando constantemente. Si la señorita le van a sacar sangre. Estudios, general.